Kim Kardashian y Kanye West están esperando su cuarto hijo. La mayor de las Kardashian confirmó durante una aparición en el programa de Bravo, What's What Happens Live with Andy Cohen, que su futuro hijo será mediante un vientre subrogado. La estrella de reality es, de 38 años, dijo que el bebé nacerá, pronto. Kardashian contó que se emborrachó en la víspera de Navidad y les dijo a algunas personas que un nuevo bebé llegaría a su familia. Su hija Nor tiene 5 años, su hijo Sainte 3 y su hija Chicago celebra su primer cumpleaños.